Pues queridos amigos, pues Mónica lo volvió a hacer, que nueva droga, ya sabíamos, yo les dije, no se me aceleren, que ya le dio chance otra vez, que ya va a vivir ahí, yo sabía que no iba a durar nada en volverlo a hacer, pero le tenemos una sorpresa, lo que pasa es que, a ver si ya llegó, a ver si hay algo, aquí le voy a decir, a ver, voy a tratar de poner, José, no es José, y Mónica, no ha llegado, padrino, ah, no ha llegado, estoy limpiando adentro, ah, muy bien, muy bien, estoy lavando porque estaba bien lo grosso, ajá, oye José, entonces de seguro metió fulanos aquí, sí, 100% seguro, sí, padrino, no me echas mentiras, no, por eso se fue, ¿eso fue ayer? ayer, ya ahorita nadie se rima, ¿cuántos eran los que estaban adentro? eran tres, yo los miré allá, ajá, y Mónica, ¿los atendió o qué? pues, yo les dije que los corriera, ajá, pero le dije, no los dejes pasar, y los dejó pasar, los dejó pasar, yo no, le dije, yo no los dejó pasar, ajá, les dije, ¿sabes qué? si pueden ir, por favor, de aquí, y ya agarraron y se fueron, padrino, bueno, mira, ya le dije que ya no vuelvan a regresar, ok, entonces, ¿te gustó los ranchitos, no? está bien, ¿cómo se llama el ranchito? está bien, mi ranchito, y tres, los tres, los tres potrillos, es todo, tres potrillos, ándale pues, ahí voy a andar dándome vueltas, ¡órale! pues, miren, amigos, hay una posibilidad de que este José dice cada cosa, ¿no? pero, no, sí le creo a José, pero aquí la que me va a sacar de duda va a ser Tania, yo le dije, Tania, quiero que vayas con Mónica en la tarde, porque se fue, tiene desde las, no sé, 11 de la mañana, 12 que vine yo, no sé, se fue, dice José que se fue, y, pues, ya sabemos dónde anda, ¿no? entonces, pues, le voy a dar el pequeño beneficio de la duda, y sé que Tania, Tania, que estaba viendo y va a ver este video, le va a sacar la verdad, porque le va a decir, ¿sabes qué? ya se supo, Mónica, que metiste gente de nuevo, ahí están las cámaras, entonces, ella va a decir, pues, la verdad, yo me imagino que va a decir la verdad, no le va a quedar otra, a ver qué inventa, a ver qué dice, que por qué lo hizo, pero bueno, ya vamos a ver qué pasó, por lo pronto, José, pues, está muy contento, ¿dónde va a vivir? en el ranchito, los tres potrillos, ¿qué más? bueno, amigos, vengo a descansar, vengo a comer, ando cansado, mucho ajetreo, yo ya trabajé los 3.06, ya no puedo más, ok, amigos, nos vemos, cuídense mucho, vengo aquí a este lugar, me encanta este lugar, está muy bueno, el head rotor, ahí voy a pasar yo, miren, ahí estoy, mira, ahí estoy, casi no me veo, porque estoy muy delgado, entonces, la gente dice, Gilbert, ¿no eres? ¿qué onda, carnal? ¿cómo andas? bien, 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 ¿estás haciendo un videíto, trabajando? sí, órale, no sube, échale un ojito ahí, ahí está, la raza, ahí no alivianada, este, bueno, voy a pasar a comer, amigos, nos vemos, cuídense mucho, cuídense mucho, al ratito platicamos, afínate, con la otra vez, filledate a ser los peydados, la ratito platicamos, los poclesiásticos, muchas gracias y despedidas, y despedida,